Por la mañana Siempre yo espero a que pases tú Porque te quiero ver por la mañana Siempre tan bella como una estrella Que elegí para mí porque así lo sentí en mis mañanas Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Por la mañana me palpita, me palpita, me palpita el corazón Cuando tú pasas Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Por la mañana me palpita, me palpita, me palpita el corazón Cuando tú pasas También es para vos Que entre el San Juan y Mendoza Por su rico vino Pa Muy otra vez Sabor, sabor Por la mañana Siempre yo espero A que pases tú Porque te quiero ver por la mañana Siempre tan bella como una estrella Y elegí para mí porque así lo sentí en mis mañanas Como dice Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Por la mañana Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Cuando tú pasas Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Por la mañana Por la mañana Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Cuando tú pasas Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Por la mañana Me palpita, me palpita, me palpita el corazón Cuando tú pasas Na, 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 na Ahí, preciosa Sabor, sabor Necesito tenerte a mi lado Y saber que nunca te perdí Aunque tenga claro que me amas Pero quiero tenerte conmigo Compartir todo lo que yo vivo junto a ti Siento minuto a minuto tu respiro Siento como cuando hacemos el amor Aunque tenga claro que me amas Pero quiero tenerte conmigo Compartir todo lo que yo vivo junto a ti Te siento, sos mi vida Mi consentida Sos un pedazo de mi corazón Te amo No me faltes Quiero amarte Quiero tenerte para siempre junto a mí Nuevamente Fuerza Tadis ¡Epa! Sabor Te siento Siento minuto a minuto tu respiro Siento como cuando hacemos el amor Aunque tenga claro que me amas Aunque tenga claro que me amas Pero quiero tenerte conmigo Compartir todo lo que yo vivo junto a ti Te siento Te siento Sos mi vida Mi consentida Sos un pedazo de mi corazón Te amo No me faltes Quiero amarte Quiero tenerte para siempre Junto a mí Junto a mí Que se va You see what Y otra vez, fuerza corazón Sabor, sabor Estoy tratando de hablar contigo Para decirte lo que está pasando Estoy buscando las palabras Para explicarte que no puedo más Estoy tratando de vencer mis miedos Para decirte que por ti me muero Estoy buscando una oportunidad Para explicarte que no puedo más No puedo más, mi amor, no puedo más No puedo más, mi amor, no puedo más Debo decirte que te quiero Que sos la única mujer No puedo más, mi amor, no puedo más No puedo más, mi amor, no puedo más Debo decirte que te quiero Que sos la única mujer que yo deseo Nuevamente Tienes a Cádiz ¡Vuelva! Estoy tratando de vencer mis miedos Para decirte que por ti me muero Estoy buscando una oportunidad Para explicarte que no puedo más No puedo más, mi amor, no puedo más No puedo más, mi amor, no puedo más Debo decirte que te quiero Que sos la única mujer No puedo más, mi amor, no puedo más No puedo más, mi amor, no puedo más Debo decirte que te quiero Que sos la única mujer que yo deseo No puedo más, mi amor, no puedo más Y yo deseo No te ve, vuelve, para ti En cualquier parte, en donde estés, debo encontrarte Y puede ser, que comencemos otra vez, nuestros sueños del ayer Tantas promesas, que me dejaste, solo y perdido, me abandonaste Y me di cuenta que te has ido, en el camino del olvido Es inútil intentar, he tratado de olvidar, tu amor Pero no ha podido ser, y te extraño más y más, que ayer Es inútil intentar, he tratado de olvidar, tu amor Pero no ha podido ser, y te extraño más y más, que ayer Música Tantas promesas, que me dejaste, solo y perdido, me abandonaste Y me di cuenta que te has ido, en el camino del olvido Es inútil intentar, he tratado de olvidar, tu amor Música 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 Perdóname por no darme cuenta Estaba sola, y necesitabas de mi Perdóname, perdóname, si soy un cobarde Si no te supe comprender, tuve miedo de querer Porque una vez, mi corazón fue lastimado Y tuve miedo, de volverme a equivocar Tal vez será mejor, tal vez será mejor Tal vez será mejor, que cambie el rumbo Si no puedo decir, que cambie el rumbo Si no puedo decir, te amo Si no puedo decir, te amo Música Perdóname, si fui un cobarde Por no querer, por no querer, por no querer apostar Al amor de una mujer Discúlpame, mi amor de una mujer Discúlpame, mi amor de una mujer Discúlpame, solo puedo darte Tal vez será mejor Tal vez será mejor, que cambie el rumbo Tal vez será mejor, que cambie el rumbo Si no puedo decir, si no puedo decir Si no puedo decir, te amo Música Música Ya no puedo ocultar, este amor por ti Estás en mis sueños, ya no quiero fingir Solo quiero decir, que te quiero Quizás no, no debí, comenzar con este juego Pero es, que se dio así, y hoy no puedo detenerlo Cuando estás cerca mío, mi piel sin tus calojeos Y mis ojos no te dejan de mirar Música Voy otra vez Música Ahí va Música Ya no quiero callar, siento ganas de gritar Todo lo que por ti siento Ya no quiero callar, siento ganas de gritar Que de amor por ti me muero Música Música Ahí, sabor, sabor Música Ya no puedo ocultar, este amor por ti Estás en mis sueños, ya no quiero fingir Solo quiero decir, que te quiero Quizás no, no debí, comenzar con este juego Pero es, que se dio así, y hoy no puedo detenerlo Cuando estás cerca mío, mi piel sin tus calofríos Y mis ojos no te dejan de mirar Música Ya no quiero callar, siento ganas de gritar Todo lo que por ti siento Ya no quiero callar, siento ganas de gritar Que de amor por ti me muero Música 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 Siento que difícil conquistarte Pero no tengo la esperanza De que pueda enamorarte Necesito que me escuches Y que puedas Entenderme Lo que siento Para que por dentro entiendas Lo que es estar enamorado No, no Lo que es estar ilusionado No, no Hacerme cosas bellas, donde tú te sientes mejor Lo que es estar enamorado, no, no Lo que es estar ilusionado, no, no En donde el corazón abre sus puertas Para que entre tu amor, no, no, no No, 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 no Estar enamorado, estar ilusionado Y voy otra vez Fuerza Cádiz ¡Uepa! Aunque siga siendo difícil Seguiré haciendo canciones Para que broten mis ilusiones Esto crece día a día Y parece que nunca se termina Y espero que algún día Me digas Lo que es estar enamorado, no, no Lo que es estar ilusionado, no, no Hacerme cosas bellas, donde tú te sientes mejor Lo que es estar enamorado, no, no Lo que es estar ilusionado, no, no En donde el corazón abre sus puertas Para que entre tu amor, no, no, no No, no, no Estar enamorado, estar ilusionado En donde el corazón abre sus puertas En donde el corazón abre sus puertas Entre tu amor, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como es Sabor Para ti corazón Tú, tú y yo buscaremos juntos el amor Debemos estar orgullosos de aquel adiós Tres años pasaron, todo ese tiempo te he esperado Y hoy estoy sentado, esperando pronto tu llamado Que me digas tú Te extraño vida, vida mía Te extraño vuelve por favor Sin ti mi amor no viviría Seguiría siendo un gran dolor Te extraño vida, vida mía Te extraño vuelve por favor Sin ti mi amor no viviría Seguiría siendo un gran dolor Un gran dolor Para vos también Rosario Tú, tú y yo buscaremos juntos el amor Debemos estar orgullosos de aquel adiós Tres años pasaron, todo ese tiempo te he esperado Y hoy estoy sentado, esperando pronto tu llamado Que me digas tú Y otra vez, como te extraño Sí Te extraño vida, vida mía Te extraño vuelve por favor Sin ti mi amor no viviría Seguiría siendo un gran dolor Te extraño vida, vida mía Te extraño vuelve por favor Sin ti mi amor no viviría Seguiría siendo un gran dolor Un gran dolor Música Música ¡Gracias! Hoy aprendí, lo que vivir sin tu querer aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que presentieras tú de mí, que hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir, haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer, por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré, si tú vuelves serás mi amante y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer, ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer, ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer, ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Oh, salamanraga Para vos Para vos ¡Uepa! Creí tener tu corazón en mi poder y resulté Yo de ilumbrado ya, tú ves, quisiera ser El que te besa ahora, mujer, la realidad Y no pagar lo que querer, un pobre loco enamorado Que te perdió por creer que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería darme cuenta Pero ya se te descuide, te pido que tú me perdones Oh, moriré Oh, pa Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Ay, ay, amor, no sé Fueron tantos sueños Los que maté por ti Fueron tantos besos Los que rechacé por ti Fueron tantas horas Muriendo de amor por ti Sin darme cuenta Que no eras para mí Fueron tus palabras Que cegaron hoy mi luz Fueron tus caricias Como clavos en mi cruz Fueron tus cartas Un puñado de papel Sin darme cuenta Sin darme cuenta Que me arrancaste hasta la piel Mía La culpa ha sido mía Creyendo que algún día Serías tan solo para mí Mía La culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida A la vez Tanto amor Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer No, no, no sé qué hacer Fueron tus palabras Que cegaron hoy mi luz Fueron tus caricias Como clavos en mi cruz Fueron tus cartas Un puñado de papel Sin darme cuenta Que me arrancaste hasta la piel Mía La culpa ha sido mía Leyendo que algún día Serías tan solo para mí Mía La culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida A la vez Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer No, no, no sé qué hacer Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida A la vez Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida Me mata y me da vida A la vez No, no, no Tanto amor Tanto amor Me mata y me da vida A la vez Gracias.